Miren, estas están al 60% de descuento, ya están, miren, de hecho todos los abrigos, bueno, chamarras, todos están al 60% de descuento, miren, estas Michael Kors están al 60% de descuento, vamos a ver el precio, 280 menos el 60% de descuento, ay, estoy súper emocionada de ver estos precios, miren, miren, estas están por 100 dólares, todas estas son de la marca Michael Kors, por 100 dólares, saben que en Burlington están al mismo precio, pero obviamente aquí son así como nuevos, este, los más recientes modelos, están en 50 dólares, todas estas chamarras, pero que les digo, igualmente chicas, estas están al 50% de descuento, hay en varios colores, miren, y que les puedo decir, están súper, ver, ay, no, no sé ni qué decirles, estoy súper emocionada, 25 dólares, todos estos chalecos, igualmente hay en todos, bueno, hay bastantes colores, no en todos, obviamente no, pero miren, este me encantó, definitivamente este me encantó, miren, de 100 dólares que costaba anteriormente, ahorita mismo los tienen por 50 dólares, es así, está precioso, así que bueno, chicas, les ahorita, y bueno, quería comentarles que ahorita las chamarras para niños y niñas están en 15 dólares, pero uno tiene que comprarlas, ordenarlas online, estoy mirando acá, esto está al 50% de descuento, todo lo que son las, las bufandas, 58 dólares menos el 50% de descuento, igual eso, vean, están al 50% de descuento, qué más, qué más, qué más les muestro, esto está por 17.99, miren, les muestro, miren, está Michael Kors, estos guantes, bueno, aquí hay de todo para escoger, eso está al 50% de descuento, así que bueno, ahorita les voy a mostrar lo demás, estos abrigos están al 60% de descuento, miren, están súper calientitos, lo encuentran en color rojo y verde, al 60% de descuento, por ahí hay más, miren, esta blusita está por 9.93, está al 79% de descuento, es así, estas chamarritas están en 40 dólares, pero saben que estas chamarritas son de piel, las tenían en 70 dólares, bueno, más bien en 69.50, pero ahorita mismo las tienen por 40 dólares, ahorita, miren, y estas que están acá están en 60% de descuento, están preciosas, pero me gustaron estas por 40 dólares, lo que estoy mirando acá, todos estos pantalones chicas están en 20 dólares, miren, están por 20 dólares todos estos pantalones, y hay bastantes, miren, me voy a acercar un poquito más, vean, por 20 dólares, y ahorita mismo chicas están en todas las tallas, está por 40 dólares, estas hermosas chamarras, miren, son así, están así, están bonitas, por 40 dólares, por 40 dólares, las que están allá, están al 60% de descuento, las que están allá, pero miren, hay varias de estas chamarras súper bonitas, por 40 dólares, miren, están preciosas, y ahorita en especial lo que tienen para el Black Friday, están al 60% de descuento, pero definitivamente esta me encantó, es así, por 40 dólares, las blusitas chicas, y esta tiene un precio de 4.93, está al 79% de descuento, se las muestro, estas son así como para jovencitas, esta está por 4.93, les muestro, es así, botas estas están en 20 dólares, las botas y los botines, miren, están preciosas, así que bueno chicas, ya no hay mucha, miren estos, y estos son de las marcas Sandstone, todos estos chicas están en 20 dólares, miren, me encantaron estos, por 20 dólares, me parecieron hermosos, así que bueno ahorita voy a tener que venir por uno de estos, ya que terminé de grabar, o estos también, miren, por 20 dólares, están bonitas, así que más, miren estas otras, son así, en color negro, 20 dólares. Estas mismas botas, las pueden comprar online, estos botines, estos son así de gamusa, así que bueno chicas, hay bastantes personas, así que les, estas bolsas, miren, están al 60% de descuento, 78 dólares, de la marca Duney & Bird, esta es una crossbody, pero saben que, la que se me hizo a muy buen precio fue esta, Calvin Klein, este es así de un material nylon, con un cierre por enfrente, me gustó mucho la combinación, y está a 69 dólares, está a mitad de precio, la correa es gruesa, con el logo, esta me pareció bien, y esta otra, sí que bien guay, es así, esta es una, así como tipo mochilita, y ella cuesta 78 dólares, está al 60% de descuento, esta sí que me gustó, es así, porque las demás, están este, un poquito caras, a pesar que están en descuento, como estas, están en 89 dólares, 50% de descuento, de la marca D.K.M.Y., hay varias de estas, miren esta otra, bueno, saben que esta es la mismo precio, esta, vamos a ver esta que precio tiene, bueno, saben que esta otra, esta es de la marca Michael Kors, está por 101, es así, una cadenita, vamos a ver estas que precio tiene, Calvin Klein, por 94 dólares, tienen el 40% de descuento, es así, está bonita, igualmente, también la encuentran en este diseño, por 118, esta está más pequeñita que esta, pero está bonita, la combinación, así que un rosita palo, está preciosa, está esta otra, esta es una tote, así como más grande, 88 dólares, este está al 40% de descuento, y este es de la marca Calvin Klein, es así, está preciosa, igualmente, así que bueno, chicas, ahorita, les voy a mostrar lo demás, suéteres, están en especial para, bueno, ya, de hecho, ya están en especial, ya está el Black Friday adelantado, todos estos están en 20 dólares, déjenme decirles que están bien suavecitos, o sea, bien calientitos, también los encuentran en este color, blanco, miren, están bien suavecitos, pero mi color favorito fue este, de 44 dólares, los tienen en 20 dólares, encuentro en el área donde están los zapatos en liquidación, solamente les voy a mostrar algunos, como estos, están en 19.93, están al 59% de descuento, bueno, les quería mencionar que estos zapatos, los pusieron en liquidación, porque, porque ya son los últimos como pares, 29 dólares, al 62% de descuento, miren como tienen el tacón, de la marca Alfani, son así, así que bueno, chicas, hay varios zapatos, miren estas sandalias de la marca, están en 29.93, están al 62% de descuento, me pareció hermoso el color, así que bueno, chicas, ahorita les voy a mostrar en tallas más grandes, 19.93, ya que no tienen lo mismo, como les comento que estas, estas son las últimas tallas que quedaron, 19.93, miren este tipo de zapatos, 39.93, está al 59% de descuento, 19.93, 59% de descuento, es así, están bonitos, estos zapatos, estas zapatillas, chicas, están en 29 dólares, así que bueno, vamos a ver, qué más les muestro, como les repito, estos, los pusieron en liquidación, porque, son los últimos pares que hay, 19.93, estas hermosas zapatillas, así que estas anteriormente, son de esta marca, Sandstone, anteriormente, habían todas las tallas, pero como quedaron las últimas, los rematan, bueno chicas, hay bastantes personas, así que trataré de, de mostrarles, lo más que pueda, porque ahorita prácticamente, toda la tienda, está llena, miren estas otras sandalias, están por 19.93, de la marca Michael Kors, por acá les muestro el precio, estas están al 74% de descuento, estas si me gustaron, por 19 dólares, 20 dólares más bien, está este otro modelo, por 19.93, pero, me encantaron estas, y este color, miren, son así, saben que, estas otras, miren, son unos zapatitos planos, por 19.93, de la marca Sandstone, es así, así que, bueno chicas, ahorita, les voy a mostrar, lo demás, miren, de estos si hay varios pares, por 19.93, pero saben que, no le miro la marca, están al 59% de descuento, esta otra zapatilla, 29.93, está al 56% de descuento, tienen poquito tacón, así que miren chicas, hay varios, hay varios zapatos, pero, hay bastantes personas que, 29.93, es así, este está bonito, y es de la marca Michael Kors, por, 40 dólares, talla 7.5, me encantó el tacón, es así, está bonito, este sí me gustó, estas sandalias, también las encuentran, en talla 10, por 29.93, son así, 19.93, talla 10, miren, esta es la talla 9, 19.93, están al 59% de descuento, son así, saben que, unos zapatos, no tienen marca, estos otros, estos son así como más, más, 29.99, y estos es de la marca Alfani, son así, y también estas sandalias chicas, las encuentran, estas son talla 9.5, de la marca Michael Kors, así que bueno, chicas, ahorita, les voy a mostrar, lo demás, miren estas, están así como tipo fiesta, por 29.93, pero, la marca la tiene, la cubre esto, están al 62% de descuento, me parecieron hermosos estos, estos están en 20 dólares, estos son para juniors, los tenían en 34 dólares, pero ahorita los tienen en especial, por 20 dólares, son así, son así, son así, miren, cómo se puede hacer, se puede como ajustar, miren, están bonitos, pero saben que estoy mirando más de este lado, igualmente estos están en 20 dólares, son casi parecidos, pero, pero, cambia lo que es en la parte de abajo, miren, pero está bonito, y déjenme decirles chicas, que este está bien, bien suavecito, lo que está acá, está al 50% de descuento, pero saben que, quiero venirme de este lado, ahorita solamente les ando mostrando, todo lo que está, ahorita en especial, como esto, que dice especial Black Friday, estos están en 20 dólares, miren, son así, están bonitos, pero estos, quiero que vean estos, miren, son así, con estos botones súper grandes, les muestro un poquito, está bonito, y también está esto, quiero mostrárselos, por, 20 dólares, en especial, y bueno, todo esto está, en, en descuento, pero lo que estoy mirando acá, también esto, está por 20 dólares, miren, les muestro, de 49 dólares, lo, bajaron a, 20 dólares, este, vamos a ver este, este me gustó, de 49 dólares, ahorita está en 20 dólares, pero déjenme decirle, que la calidad, es excelente, está súper, qué les digo, súper suavecito, súper calientito, súper calientito, por 20 dólares, miren, hay en varios estilos, bueno, no estilos, sino colores, más bien, me gustó mucho, que está así, trenzado, en la parte de atrás, está bonito, por 20 dólares, wow, y saben qué, estoy mirando más acá, 20 dólares, estos son para juniors, miren, de 49 dólares, lo bajaron a 20 dólares, es así, hay en varios colores, pero saben qué, esto me gustó, igualmente, estos están en 20 dólares, este, trae su gorro, es así, de 49 dólares, lo bajaron a 20 dólares, me voy a alejar un poquito más, me gustó el color, un color rosita bajito, y más porque tiene su gorro, y déjenme decirles que el gorro está súper calientito, también lo encuentran en este otro color, miren, es así, súper lindo, está precioso, se los muestro, de 49 dólares, chicas, por acá les muestro el precio, de 49 dólares, que los tenían, ahorita mismo los tienen en 20 dólares, así que bueno, qué les digo, están súper, las ofertas aquí, está precioso, y así que ahorita, les voy a mostrar lo demás, miren chicas, de este lado hay más, por 20 dólares, y también esto, miren, 20 dólares, bueno, saben qué, hay bastantes, hay bastante ropa por 20 dólares, me gustó este, este es cuello de tortuga, lo encuentran en 4, en 4 estilos, como este, y en ese otro color, esto también está al, están en 20 dólares, de 44 dólares, los tienen, en 20 dólares, está bonito, estos juguetitos, están al 50% de descuento, para el Black Friday, bueno, ahorita ya, ya están, están en 60 dólares, menos, el 50% de descuento, salían en 30 dólares, miren, saben qué, también estas bolsas, están al 50% de descuento, este es de, vamos a ver, qué precio tiene, 74 dólares, menos el 50% de descuento, es así, esta es piel genuina, hay en dos, colores, y bueno, eso fue todo, me despido, muchas gracias, por haberme acompañado, en este recorrido, que Dios me las bendiga, cuídense mucho, y si les gustaría, ver más ofertas, para el día del Black Friday, déjenmelo saber, en los comentarios, y nos vemos, hasta el siguiente vídeo,